Ya comenzó la Neta Noticias con Noel Alvarado. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en una reunión con su homólogo de Estados Unidos, John Biden, a frenar el tráfico de químicos utilizados para la fabricación de fentanilo. Canadá quiere ver que la economía mexicana crezca dentro del marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Ante las constantes olas migratorias que llegan a Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas abrió un centro multiservicios de atención para migrantes. Las pre-campañas presidenciales arrancarán formalmente este lunes 20 de noviembre. El 25% de los reportes por fraude en compra-venta por Internet están relacionadas con aparatos electrodomésticos y eléctricos. Anita Bañuelos anuncia su registro como coordinadora de la Cuarta Transformación por Coyoacán. Muy buenas tardes, bienvenido a la Neta Noticias por Acústica Radio de este 17 de noviembre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de acústica radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012-861. Y mire, también, también le doy otro número de WhatsApp personal para que nos mande la información que usted considera importante. Sus quejas, sus denuncias, los abusos de autoridad y todo lo que usted crea que es importante. Este número también es para que usted nos mande información importante. La investigamos y aquí en la Neta Noticias la publicamos. Repito el número de WhatsApp, el 5561-988-821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió este viernes en una reunión con su homólogo de Estados Unidos, John Biden, a frenar el tráfico de químicos utilizados para la fabricación de fentanilo, un fuerte opioide sintético. En cuanto al combate a las drogas, hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos, dijo el mandatario al inicio de una reunión en San Francisco, California, en los márgenes de la cumbre del foro de Cooperación América-Asia-Pacífico. El mandatario mexicano dijo ser consciente del daño que esta droga está causando a la población estadounidense, y afirmó que México está actuando con solidaridad para combatirla. Canadá quiere ver que la economía mexicana crezca dentro del marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, declaró este viernes el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la última jornada de la cumbre del foro de Cooperación Económica-Asia-Pacífico. Evitó aclarar durante su rueda de prensa final, si durante la reunión bilateral, que los dos mandatarios sostuvieron el jueves en San Francisco, había expresado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la preocupación de Canadá por las crecientes inversiones chinas en el sector del automóvil mexicano. La oficina del primer ministro de Canadá señaló este viernes que durante la reunión bilateral, tanto Tudom como López Obrador subrayaron la profundidad y la fortaleza de las relaciones entre los dos países, y discutieron oportunidades para el crecimiento económico. Ante las constantes olas migratorias que llegan a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera de México con Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas abrió un centro multiservicios de atención para migrantes, en el que se ofrecerán servicios médicos y legales gratuitos. El espacio, coordinado por la Organización Internacional para las Migrantes, está financiado por diversas agrupaciones, incluyendo los tres niveles de gobierno, activistas internacionales, religiosas y asociaciones de la sociedad civil. El Centro Comunidad Aves Acompañamiento Valores Educación y Salud se acondicionó en una construcción de unos 600 metros cuadrados, en dos pisos dentro de la colonia Barrio Granjero, cerca del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Una decena de jóvenes con una lona que denunciaba la imposición del rector Leonardo Lomeli Venegas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se presentó previo y durante la ceremonia que se realizó en la antigua Escuela de Medicina, para demandar redistribución al presupuesto universitario, salarios justos y estabilidad laboral a los profesores de asignatura. Frente a la Escuela de Medicina, los jóvenes se plantaron con una manta que impedía el acceso directo a los consejeros universitarios, integrantes del patronato universitario, de los miembros de la Junta de Gobierno e invitados especiales a la ceremonia en el patio principal. Con trípticos, los jóvenes también protestaron contra la imposición antidemocrática de Leonardo Lomeli Venegas, como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por solamente 15 personas quienes constituyen la Junta de Gobierno, dando, dicen la espalda, a cerca de 450 mil miembros de la comunidad universitaria. La defensa de la autonomía será una prioridad ineludible en mi gestión al frente de la universidad, aseguró Leonardo Lomeli Venegas en su primer mensaje como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el periodo 2023-2027. Luego de que la Junta de Gobierno, la investigadora Gina Sabludowsky le tomó protesta y colocó la venera que lo distingue como rector número 25 en la historia de la universidad, desde que la institución obtuvo su autonomía, el economista Leonardo Lomeli Venegas se dirigió ante los integrantes del Consejo Universitario, así como el patronato e invitados. En la ceremonia asistió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y ante ella dijo que la universidad es una casa de estudios donde confluyen todas las clases sociales y todas las ideologías. Es nuestra pluralidad, reside toda nuestra fortaleza, de ahí la importancia de defenderla frente a presiones, de imponer visiones que se suman como las únicas válidas sobre la realidad social y el conocimiento. Las pre-campañas presidenciales arrancarán formalmente este lunes 20 de noviembre, sin embargo, Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena PT Partido Verde, lleva 150 días recorriendo el país, y Xochitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México, lleva 125. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, las pre-campañas son el periodo en el que los aspirantes a ser postulados por un partido realizan actos dirigidos a simpatizantes y afiliados a los institutos políticos para recibir su respaldo y obtener la candidatura. Pero Morena arrancó su proceso de definición el 17 de junio y el Frente Amplio por México el 4 de julio. Desde ese momento, las aspirantes se dedicaron a recorrer el país y algunas ciudades de los Estados Unidos. Habitantes de varias colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc acudieron al Congreso de la Ciudad de México para solicitar a los representantes populares que hagan una revisión de la legislación electoral para que se deje bien establecido que funcionarios de las demarcaciones no pueden actuar en actos políticos y en promoción de precandidatos en horas hábiles. Lo anterior, luego de que se dieron cuenta que funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc acudieron a apoyar a Adrián Rubalcaba, titular de Coajimalpa, con licencia, durante la marcha que realizó el pasado jueves. El gobierno de la Ciudad de México busca crear un padrón de anfitriones de plataformas de hospedaje para garantizar estándares de seguridad y salubridad en los inmuebles ofertados a los turistas. Mire, también le informo que cinco asesinatos con signos de violencia, tortura y armas de fuego en las últimas 24 horas reportados por la policía en diversos puntos de Cancún, Quintana Roo, reflejan la ola de violencia que vive ese destino turístico en la zona urbana y periferia. Los cuerpos de tres hombres fueron encontrados la tarde de ayer en la colonia La Amistad, con signos de violencia de acuerdo con el último informe policíaco, fueron estrangulados y rematados con el tiro de gracia. Los hombres asesinados tenían cubierta la cabeza con una bolsa negra y presentaban golpes y lesiones en el cuerpo. El otro punto de la ciudad de la delegación Alfredo Bonfil, en una zona ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Cancún, fue hallado otro cuerpo de un masculino estrangulado y con una soga en el cuello. En el bulevar Luis Donaldo Colosio, igual con rumbo al aeropuerto, fue reportado otro cuerpo con cinco impactos de bala. Los peritos que recogieron el cuerpo le encontraron un pasaporte a nombre de Damus M, de 44 años de edad, originario de Haití. Todos los cuerpos fueron remitidos al servicio médico forense, donde se encuentran más de 800 cuerpos sin identificar, producto de la violencia que existe entre grupos delictivos y la disputa por el narcomenudeo en este destino turístico. Un desolador panorama dejó el incendio que consumió en su totalidad la Plaza Oasis, ubicada en la colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y cientos de pérdidas económicas y materiales. Hasta el momento, la Alcaldía Cuauhtémoc no tiene el número estimado de las pérdidas económicas y materiales, por lo que la alcaldesa Sandra Cuevas mantendrá una mesa de trabajo para conocer los percances de este siniestro. Cuevas anunció ayer jueves que, con el apoyo de la iniciativa privada, otorgarán préstamos a los afectados. La Plaza Oasis, donde comercializaban zapatos, que se encuentra en la calle de Honduras y Azteca, se incendió la tarde de ayer, dejando varias personas con la pérdida de su negocio. La mañana de este viernes estuvo el titular de la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, para hablar. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México llamó a las y los consumidores a aprovechar el buen fin y reforzar la ciberprevención frente a los desafíos de la inteligencia artificial. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo, comentó que la temporada se presenta en un contexto donde el acceso a la ciberdelincuencia a las nuevas tecnologías les permite engañar con sitios web falsos difíciles de identificar. De acuerdo con los reportes de la línea de seguridad o chat de confianza 55, 55, 33, 55, 33 del Consejo Ciudadano, entre enero y octubre de este año, se registraron 1,729 atenciones por fraude en la compra-venta por Internet. Primera, esta tarde nos da mucho gusto saludar aquí en la cabina de la Neta Noticias por Acústica Radio a Anita Bañuelos, es ya precandidata a la coordinación de la Cuarta Transformación por la Alcaldía Coyoacán. Anita, buenas tardes, bienvenida a la Neta Noticias. Noel, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Me encanta el título de tu programa, La Neta Noticias. Así es, así es, y aquí decimos puras netas con toda la información. Pero mire, mire, le platico parte de la trayectoria político-social en Coyoacán y otras partes de la ciudad de Anita Bañuelos. Mire, ella es licenciada en Derecho, empresaria y activista social, gerente de equidad de género en el fideicomiso de la Ciudad de México, secretaria técnica de la Comisión Registral Notarial de la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en la quinta legislatura. Participó en las tareas jurídicas y de procuración protocolización natural de Morena ante las autoridades electorales coordinando al equipo notarial. En el 2012, fundó la organización Justicia y Paz, apoyo para la familia AC, de la cual es presidenta y actualmente asesora a personas de escasos recursos en materia legal. Asimismo, promueve e impulsa programas de salud y banco de alimentos en zonas vulnerables de Coyoacán. Fue presidenta de la Sociedad Bíblica de México, asociación civil con presencia en 250 países en el mundo y representante de los países de habla hispana ante la Junta Mundial. Desde los 14 años de edad participó en programas de apoyo comunitario y reconstrucción del tejido social mediante acciones a favor de las mujeres, jóvenes, adultos mayores, niños y niñas, a través de organizaciones sociales en diversas alcaldías y recientemente enfocada en Coyoacán. Desde el 2005 ha participado y coordinado campañas políticas y electorales, promoviendo el despertar de las conciencias desde la izquierda progresista y el respeto a los derechos humanos. Actualmente es directora del corporativo Aboda SC, además de ser conferencista en temas de emprendedurismo, valores, empoderamiento de la mujer y de la familia. Pues una larga trayectoria político-social de Anita Bañuelos. Anita, pues ahora sí platícanos. En la mañana estuvimos por allá con ustedes en la conferencia donde dieron a conocer pues ya el registro como precandidata de Morena por Coyoacán. Platícanos cómo está este proyecto. Así es, bueno, pues en realidad yo tengo muchos años viviendo en Coyoacán y he tomado la decisión de participar porque quiero ayudar en el bienestar de las familias de Coyoacán. Coyoacán es una de las delegaciones muy hermosas en la ciudad. Tenemos de todo, tenemos desde deportes, tenemos nuestra universidad, la UNAM, una universidad a nivel mundial reconocida incluso. Tenemos teatros, tenemos intelectualidad, tenemos, ahí somos Frida Kahlo, representantes internacionales de personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera. Entonces es una delegación muy hermosa y yo me sumo y yo me inscribo porque yo sé que esa delegación es una representación internacional de nuestro país. Tiempo de mujeres. Así es, definitivamente, ¿no? Sí, sí, claro, pues en tu discurso que escuchábamos por la mañana, pues muy empoderadas ya las mujeres en la cuestión política, sobre todo rumbo al 2024 y bueno, en el caso Coyoacán, pues no es la excepción, ¿no? Sí, así es, y es que las mujeres no podemos eludir esta parte maternal, ¿no? Que tenemos y creo que esta parte, esta feminidad que desarrollamos al tener un corazón de madres, ¿no? Creo que hemos vivido tiempos complicados después de la pandemia, ¿no? Y la sociedad está lista para esas madres luchadoras con esa pasión por mejorar a las familias. Sí, sí, pues hay mucho por qué trabajar allá en Coyoacán, ¿no? Mucho. ¿Cuáles son los retos que hay que enfrentar? No, bueno, inseguridad, como creo que en muchos lugares de nuestro país, pero fíjate, curiosamente, esta inseguridad y los delitos que más permean dentro de ella es el robo a patrimonio, pero los delitos contra la familia, ¿no? Y todo lo que involucra delitos contra la familia es muy interesante porque son violencia intrafamiliar, ¿no? Cierto. Robo de niños, ¿no? Este, obviamente, violencia de todo tipo al interior de la familia y contra la familia, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque estamos hablando de enfermedades mentales. Entonces es el segundo delito en nuestro Coyoacán. El primero, bueno, es el robo, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos que generar una serie de condiciones con nuestros habitantes que les lleven a una salud física, pero también emocional. Pues interesante el tema, la cuestión de la inseguridad, digo, no es nada más en Coyoacán, es en, híjole, en todo el país, mucho, muy complicada y es un tema que se tiene que tratar con mucha intensidad porque, pues sí, una situación mucho, muy complicada la que estamos viviendo en México y, pues hay que trabajar mucho en ello, ¿no? Sobre todo en Coyoacán, digo, no es la excepción, ¿no? Sí, es como el caso de Clara Brugada en Iztapalapa, ¿no? La manera en que ella combate la inseguridad es dando, creando, generando oportunidades para los niños, para los chicos, para los jóvenes, para las mujeres impresionantes, ¿no? Digo, yo estoy muy contenta de que Clara Brugada vaya a ser nuestra próxima coordinadora, ya es nuestra coordinadora, pero que pueda ser nuestra próxima gobernadora para generar esas condiciones que bajen en índice delictivo. ¿Por qué? Porque encausa todas las necesidades sociales de la familia, ¿no? Entonces, hay varias maneras de combatir la inseguridad, una es con una pistola también y poniendo en quieto a todos, pero otra también es construyendo oportunidades para que los niños no sean presa fácil de la delincuencia organizada. Una educación temprana desde las aulas, ¿no? Exacto, y música y deportes y todo lo que un niño, cual todos los niños tienen derecho a recibir. Pues sí, efectivamente, es un tema mucho muy complicado que sexenios van, sexenios vienen y que la verdad, pues sí preocupa y ocupa a los gobernantes. Pero bueno, Coyoacán es una de las alcaldías que tiene, pues como lo decías al principio, de todo, ¿no? Sí. Pero también hay problemas sociales. Sí. ¿Cómo hay que atacar esos problemas sociales? Tú que has recorrido y que has estado con la gente más necesitada de Coyoacán. Sí, claro, o sea, repito, o sea, venimos saliendo de una pandemia donde todavía no, la gente no se ha logrado reposicionar, muchos quebraron en las zonas más vulnerables de Coyoacán. Coyoacán todavía hay la escasez del empleo, la escasez de los recursos, el incremento de pronto de alimentos. Es un tema muy sensible para mí porque para lo básico que tenemos derechos es a la alimentación todos, ¿no? Entonces, en esta parte, pues tenemos que generar empleos, tenemos que promover el emprendedurismo, ¿no? Para nuestros chicos, darles el tema de que puedan ser competentes en un mundo globalizado y complicado, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por trabajar, hablando de espacios, ¿no? Construir espacios donde ellos puedan tener actividades deportivas, donde ellos puedan, las chicas puedan pasear libremente, salir de sus casas, no estar encerrados. Todo esto, pues, ha generado muchísima ansiedad en la población, ¿no? Entonces, imagínate el panorama que tenemos en las zonas más vulnerables, ¿no? Es un gran reto, pero me apasiona. Sí, sí, nos queda claro que hay, esto es un reto bastante fuerte, bastante interesante, pero bueno, ya estamos en el camino y hay que echarle para adelante, ¿no? ¿Cómo se ve el panorama político de aquí a que, pues, se nombre a la precandidata o a la candidata? Sí, yo creo que muy bien, lo veo muy bien, la sociedad, los vecinos en Coyoacán, están listos también para que las mujeres gobernemos, ¿eh? Lo puedo ver, me han arropado con mucho cariño en las colonias, este, soy una mujer, es como una madre, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y yo creo que estamos propiciando la unidad en Morena, ¿no? En Morena no es una delegación que gobierne, ¿no?, hasta hoy Morena, y yo creo que ya estamos listos para que gobierne la 4T. Sí, pues, hemos visto que es una de las alcaldías de oposición y que, pues, bueno, creo que se está trabajando en eso ahora con Morena contigo, ¿no? Exactamente, sí, llego a sumar, ¿no?, a todos mis compañeros que han luchado en Morena y yo llego a sumar y a empujar para que ya se concrete la cuarta transformación en Coyoacán, es urgente. ¿Qué ves tú ahí en Coyoacán que no es correcto y que hay que corregir? ¡Ay, las netas! Ya entramos a las netas, ¿no? Ya entramos a las netas. Yo creo que, mira, un tema bien importante son los servicios urbanos, ¿no? Coyoacán es la cuarta delegación más arbolada de la ciudad, hermosa delegación. Sí, sí, sí. Por tantos árboles, por ello mismo requieren, este, su poda constante, ¿no?, y es peligroso que no tengamos los servicios urbanos en ese sentido al día. Es muy necesario los parques y jardines alumbrados que estén dignos para que los chicos puedan desarrollar sus actividades, ¿no?, camellones, una serie de necesidades para la salud mental y física de las personas. Así que, no, es que para mí es una delicia pensar en todo lo que podemos construir en Coyoacán. Servicios urbanos es parte de lo que ustedes, como Morena, han detectado que está mal, que otras cosas están mal ahí en Coyoacán. Yo creo que definitivamente el tema de los permisos sean, es una delegación turística, ¿no?, sin embargo, creo que nos están rebasando los permisos a bares, ¿no?, los permisos a este tipo de negocios que son la única promoción al alcance de los chicos, ¿no?, y esto está complicado porque no tenemos deporte, no tenemos opciones para ellos, pero sí hay demasiado alcohol ya al alcance de ellos, ¿no?, entonces, pues esto tiene que cambiar también. ¿El comercio ambulante, qué me dicen del comercio? Bueno, el comercio ambulante también, este, Coyoacán aporta una gran derrama, ¿no?, en ese sentido, por ser una delegación turística, y el comercio ambulante tiene que regularse, ¿no?, estamos hablando de, en algunos puntos de inseguridad también, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con este ordenamiento, ¿no?, en las vías públicas y lo que genera con ello, ¿no?, entonces creo que muchos vecinos me han dicho por todos lados, ¡ay, por favor, help, auxilio!, ¿no?, entonces hay muchísimos retos para enfrentar y construir en Coyoacán. Se viene trabajando, nos queda claro que se viene trabajando de la mano de la sociedad de Coyoacán, del sector empresarial, de la sociedad civil, de la sociedad laboral, y si hay confianza de que se logre el objetivo de aquí a que los tiempos electorales lo designan. Sí, es correcto, hay mucha gente con la emoción y con la esperanza de construir un nuevo proyecto en Coyoacán, sindicalistas, bueno, es que en Coyoacán tenemos vecinos intelectuales, tenemos vecinos, una pluralidad enorme de la sociedad existe en Coyoacán, entonces creo que todos estamos mirando con ánimo que ya vamos a poder construir un nuevo proyecto y aterrizar la cuarta transformación en Coyoacán. Y bueno, yo creo que con el apoyo de Clara Brugada en el gobierno vamos a poder construir las utopías, o sea, es que es increíble ese tema, ¿no?, y yo la verdad es que aplaudo mucho todo el trabajo que hizo Clara en la ciudad y que podamos aterrizar en Coyoacán todas estas mejoras para la sociedad. Por último, ¿cuál es el mensaje directo que le dice Anita Bañuelos a los habitantes de Coyoacán? Pues yo les digo que tenemos una joya en las manos, vivir en Coyoacán y ser habitante de Coyoacán es un tesoro, un regalo que nos ha tocado y esa joya tenemos que pulirla, tenemos que cuidarla porque somos muy afortunados de tener en Coyoacán, por ejemplo, agua limpia, agua transparente por los manantiales que ahí tenemos, las venas de agua que ahí existen y que bajan de... Ya no les voy a decir más porque les voy a antojar venirse a vivir a Coyoacán, pero déjenos construir la cuarta transformación. Muy bien, pues ya escuchó, amigo Radio Escucha, Anita Bañuelos, va a buscar, está buscando ya, ya se registró, va a buscar convertirse en la coordinadora de la cuarta transformación en Coyoacán. Anita, muchas gracias. Noel, de veras es siempre un gusto estar contigo y estar en tu programa y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, pues amigas, amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde, recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 11.50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.